Llega la alegría a Cine Latino. ¿Qué pasa? Doble tanda de estrenos dominicanos. ¿Celebramos o qué? Dime, ¿con qué se come eso? Con dos grandes comedias. Disculpe, señor, pero este gentío no puede pasar. Pero este no es ningún gentío. Este es mi familia. Mi superfamilia. ¿Tú me dejas probarlo? ¡Ya! Hoy, a partir de las 7 p.m. este 4 Pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!